Lo que se viene en realidad es un sistema integral de captación y procesamiento y gestión de imágenes que detecten infracciones. Nosotros tenemos que poner el foco en mejorar el control y el orden en la ciudad, en los espacios públicos y controlar también y reforzar la seguridad vial para todos los que estamos transitando las calles de la ciudad todos los días. A los dispositivos actuales que hay, ¿qué otras infracciones se le va a agregar? Bueno, vamos a fiscalizar con medios electrónicos hasta 27 infracciones. Hasta ahora solo se podía fiscalizar normativamente solo exceso de velocidad y luz roja, pero a partir de una ordenanza de fin de año pasado del Consejo Municipal ya podemos controlar hasta 27 infracciones, por ejemplo, giro indebido, estacionamiento en doble fila, invasión de carril exclusivo, invasión de ciclovía, también temas que tienen que ver con las motos, por ejemplo, no usar casco, llevar más de una acompañante. Es decir, vamos a poder ser más eficientes en el control y en el ordenamiento del tránsito de la ciudad. ¿Qué se va a hacer, Rogelio, con lo que se recaude de estas infracciones? ¿A dónde va a ir dirigido? Todos los recursos que se generen con el sistema van a ir destinados a los efectores públicos de salud municipal y también al fondo de transporte. Es decir, lo que vamos, todo se va a reinvertir de alguna manera en el transporte y la movilidad de Rosario y en cuidar de nuevo, como te decía, la seguridad vial. Se había anunciado que iba a ser para el mes de julio. ¿Por qué se estira hasta noviembre? Nosotros primero sacamos un llamado a licitación que tuvimos que dar de baja porque había poco interés de oferentes en esa licitación y había solo una empresa que se había interesado, incluso esa empresa ha estado en los medios por algunas cuestiones vinculadas con monopolios, etc. Así que pensamos que era mejor introducir algunas modificaciones a los pliegos con otras soluciones tecnológicas como para atraer a un abanico mayor de oferentes.